¿Qué es el carro y el apartamento? Estas han sido objeto de incautación la camioneta que sirvió para cometer el delito de secuestro y posteriormente perpetrar el delito final de feminicidio y posteriormente se incautó también el apartamento. La fiscalía ha dispuesto a llevar a cabo estos dos interrogatorios por la intensidad del proceso de legalización de capturas que terminó en la madrugada de hoy. Estas diligencias se van a hacer el próximo viernes de esta semana. Ellos están siendo citados por la fiscal de conocimiento sin imputación de cargos. No se trata de una audiencia de imputación sino una audiencia de interrogatorio donde se va a escrutar hechos acaecidos con ocasión de este doloroso asesinato.